¡Hola chicas! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Karim y soy de videos de moda, belleza y todo lo que a nosotras nos encanta. Puedes que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos. Como ya vieron en el título del video, hoy les traigo un trial hop de la tienda Runway, de la tienda online Runway. Ya tenía varios meses que no compraba la de Runway. Había estado pidiendo muchas cosas en Shein, pero me volví a animar a pedir en Runway otra vez y pedí algunas cositas. Si ustedes quieren ver cuáles son esas prendas que yo pedí en Runway, quédense viendo el video. Para empezar les quiero decir que el pedido me tardó en llegar una semana exactamente. Lo pedí el lunes, el pedido, y me llegó el lunes siguiente a mi casa. Así que tardó una semana en llegarme las prendas y estuvieron súper económicas. Encontré muchísimas ofertas. Estas prendas yo las compré con mi dinero. No es nada que voy a dar a la tienda ni nada así. Estas yo las compré para que sepan y no crean que me las mandaron gratis ni nada así. Primero que nada les voy a compartir la primera falda. Esta ya me la vieron. Me la puse en octubre. El 31 de octubre para Halloween me la puse. Yo fui Minnie Mouse y mi bebé fue Mickey Mouse. Así que la usé y me encantó como se me ve. Se ve bellísima. Es esta. Les voy a poner una foto o video aquí al lado para que vean cómo se ve. Es esta. Esta es la tela de terciopelo. Tiene estas tiritas aquí muy muy bonitas. Está un poquito sucia de hecho de que le digo que me la puse y fuimos a pedir trick or trick con esta. Y está muy bonita. Esta yo la pedí size large porque estuve checando las medidas ahí en las tallas y todo como es. Y lo que más se acercaba a mis medidas eran la talla large. Y la verdad no me equivoqué. Estuvo perfecta. Si la hubiera pedido M me hubiera quedado muy apretada. Y a mí eso no me gusta. Así que fue esta. Y la encontré súper económica. Creo que me costó $9.99. Así que muy muy bien. Pero ustedes saben que estos precios de estas tiendas cambian súper rápido. Otra falda que me pedí fue esta. Que esta está súper bonita. Es como en forma de A. En la foto, en la modelo, se veía que era una falda recta como la negra. Pero aquí salió como A. Y me hubiera gustado que hubiera sido recta. Pero bueno, está muy bonita. Me gustó. Esta está igual. La tela es terciopelo. Me encantó esta. Esta estuvo más barata. Esta la encontré. No van a creer el precio que encontré esta. Estaba en oferta por $2.99. Chicas, ustedes pueden creer esto. No la podía dejar pasar. $2.99. Así que me la traje. Esta la pedí size M. Y esta sí me quedó un poquitín flojita. Me hubiera gustado mejor small. Me hubiera quedado más pegadita de la cintura. Porque mi cintura es muy chiquita. Entonces sí me quedó grandecita. Les digo que las tallas son bien raras en Shein. La falda negra la pedí large y me quedó perfecta. Esta la pedí M y me quedó grande. Entonces es como que muy raro. Tienen que estar checando las medidas y tallas exactas que les ponen en la descripción para que puedan saber cuál es su talla. Siempre tengan una cinta métrica para que sea más fácil pedir. Así que esta la pedí size M y me hubiera encantado size small. Pero bueno, me la voy a poner como quiera. Me encantó. Por $2.99 no puedo pedir nada más, ¿verdad? Está perfecta. Para hacer juego con esa falda café, me pedí esta blusa. Miren qué bella, chicas. Está bien qué bonita. Este es un bodysuit, como ustedes pueden ver hasta abajo. Pero la tela está súper suavecita. Esta la pedí size small y yo creo que se me va a quedar. Está, estira mucho, miren. Está un poco transparentona la tela, lo que me estoy dando cuenta, miren. Se puede ver. No sé qué color de brasil me vaya a poner para que no se vea. Yo creo que un beige, no sé. Pero bueno, me encantó, miren. Van a estar viendo videos manga tres cuartos. Bodysuit, como ya les mencioné. Y me encantó. Vean qué padre se va a ver con esta falda. Se va a ver súper bonita. Por esta pagué creo que $4.99. Estaba de oferta también. Y me encantó. Otro bodysuit que pedí, que me lo pedí para la falda negra, para estar todo de negro. Se ve algo muy padre. Se me hace muy elegante todo de negro. Es este. Tiene una cosita roja aquí. Este es a los hombros. Así. Bodysuit. O sea, brocha de aquí abajo. De largo está perfecto. El único problema fue esta parte. Está como que muy atacada. La voy a usar. O sea, me queda bien. Me la voy a poner. Pero me hubiera gustado un poquito más comodidad. Y que hubiera sido más grandecita. La hubiera pedido M. La pedí small. Pero yo creo que me hubiera quedado mucho mejor M. Pero bueno, es esta. Y la voy a estar usando con la falda. Y ahí se les voy a estar enseñando en un video cómo se me ve. Esta me costó $6.99 me parece. Ya por último, que yo sé que esta les va a encantar. Es una t-shirt. Pero vean la hermosura de t-shirt. Dice, black eyes color con ojos de color negro. Vean los ojitos. Vean los pelitos. Como las pestañas. Se salen. Eso sí como que se caen. Porque miren, aquí está todo regando los pelitos. Pero está hermosa. La manga es una manga de esas como muy ancha. Manga ancha. Esta la pedí size small. Y vean, está bien grande. Así que esta sí pidan a su talla. O una talla más pequeña si la quieren más pegadita. Porque miren, está anchita. Imagínense esa también con la falda negra. Qué padre. Se abrió unas botas largas. Oh, está hermosísima. Si ustedes quieren ver atuendos con estas prendas que yo compré. Háganmelo saber en los comentarios. Y yo con gusto les hago un video de outfits con estas prendas. Y prendas que he juntado nuevas que no les he enseñado en videos de outfits. Así que si ustedes quieren ver eso, háganmelo saber en los comentarios. Dándole like al video para que yo sepa y les traiga ese video. Ustedes estuvieron viendo cómo se me ve cada una de estas prendas en un video al lado. Espero les haya gustado este video. Recuerden suscribirse a mi canal para que no se pierda ninguno de mis videos. Y si no han visto el video de este look, de mi cambio de look. Fue un video anterior a este. Así que pasen a verlo. Cómo cambié mi look a este color. Que estoy enamorada, enamorada de este color. Nos vemos en el siguiente video. Ah, antes de irme, de irme, de irme. ¿Quieren ver el maquillaje de este look? ¿Qué dije? ¿Quieren ver el look que traigo hoy de maquillaje en un video? Háganmelo saber en los comentarios también. Para que yo se los traiga. Lo grabé este maquillaje, pero para mi página de Facebook. Háganmelo saber. Ustedes lo quieren ver aquí en el canal de belleza. Y con gusto se los traigo para acá también. Bueno, chicas. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Bye, bye. Take a seat. Right over there, sat on the stairs.